Te abro el sobrecito de edulcorante Lo tiro arriba de la taza Lo revuelvo Y yo estoy en un café Porque hoy es un viernes santo ideal Para convidarle incluso un huevito que trajo Lucía Lucía nos trajo unos huevitos ¿Qué es un huevito Miguel? Qué lindo Por romper los huevos soy un especialista Miguel Ángel Rodríguez es nuestro invitado Vamos Che Muy emocionante loco Che, escucho bajito Soy yo, son los auriculares Tienes una perilla No la tengo, amando La perilla la tiene el señor Clemente Ahí, vos decime Clemente es el que mueve la perilla Mejor ahí Ahí está A ver, un poquito más puede ser La solida que tengo 62 Ahí está Muy bien, muy bien Upa, upa Cualquier cosa me avisas Dos huevitos pascuales Mirá ¿Qué recibimiento? ¿Querés ser mi huevitos pascuales? No, me atiborré de macarrons Perdón, perdón, perdón ¿Quiere despreciar? No, el rojo es más rosa Y ahí va medio San Lorenzo No hay rojo No, pero es lo más parecido que hay Y la vida es azul y roja Uy, mirá como arrancó No, la vida es blanca Te lo puedo demostrar Hoy está demostrado Que la vida es blanco o negro No Bueno, eso estamos hablando Hay que matarse Y si no nos agarramos a tiñas Yo te digo, la realidad es una cosa Y después la vida nisman Así digamos Como se dice siempre En el lugar que se muestra Es así Es blanco y negro Es verdad Yo lo que digo Es lo siguiente Estoy en contra de la vida Blanco y negro No, obviamente ¿Vos estás en contra? Y el gris está lleno de grises Hay grises Pero yo creo que Cuando uno va a los manuales Este A las pruebas Me remito si quieren ir Se pueden meter en YouTube Google No estamos para irnos a los manuales ahora No, no, ahora No es el momento Cuando uno ve el cuerpo humano ¿No es cierto? Sí El cuerpo humano tiene Ustedes ven Las venas Las historias adentro Todo es azul y rojo adentro Métase ahora Y veanlo Todo es azul y rojo Es verdad Es verdad El bodis El ser humano Nace por adentro azul y rojo Pero ¿qué tiene más? Como las del Barça De rayas finitas Totalmente Como si fueran Las mil rayitas Métase Les pido un caray Sí, sí, sí Es azul y rojo En el computador Métase Busque Cuerpo humano Su fanatismo Cuerpo humano Hay muchos temas Que no tienen que ver Con el trabajo Veo los tatuajes Por un lado Podrían ser tema Tiene un Led Zeppelin Y tiene una lenguastón 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 Un rayo que dibujó Felipe Puro mandala de mamá El rayo me da Bowie Mandala de mamá El rayo sí Le da Bowie Mandala de mamá Otro mandala de mamá Un cuervo Y manó el nombre del hijo Sí, Felipe también Fechas en romano Números romanos El número romano Me la agarra con la mano Riesgo Viene bien servido ¿No? ¿No vamos a dejar pasar? No, no, no En Pascua Vinimos hasta acá Bien jugado ¿No hay riesgo? Hay riesgo en el número romano De pifiar Uno no siempre recuerda Bueno, usted sabe que un día En un bar Me paró una profesora De matemáticas Ella ya entró en edad Me dijo Disculpenme Están mal los números romanos Con lo cual le dije Muchas gracias Pero yo lo armé Como la fecha ¿Me entiende? Este es Felipe 10 No Es el 11 El 11 El 9 El 9 De mil novelea El 9 de Mac Mil novecientos Y no veo el final ¿Ochentinueve? ¡Ochentinueve! 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 Hay un ocho Hay un ocho El final Me corta y tres palitos Es un montón Me corta y tres palitos Terminé Eso es un montón Palito, palito, equis 98 Y acá lo mismo ¿Qué pasó ese día? Entonces me lo Nació Felipe Bien En la fecha del señor Felipe Que va con su nombre de este lado Bien ¿No era más fácil En nuestro idioma? Sí, pero queda lindo El número romano Porque parece algo como Mirá que es cool este muchacho Puso el número romano Anda a saber lo que puso Fue mejorando la calidad Igual de los tatuajes Veo Va mejorando Arrancamos con una poronga Y seguimos Más interesada Hay algunos que no te gustan No, arrancamos con una cosa así en la vida Y después empezaron a mejorar Con una viroma Y después del profesionalismo Claro, claro, claro Y qué pasó Pero me detuve en esa mujer Le dije Mire, qué notable Qué interesante Gracias Le digo Pero si lo expliqué Me dijo Ahí ya no me meto El último ¿De hace cuánto es el último tatu? Yo creo que este Que está acá de pulsera Y Tiene más de 5 años Es mi pregunta interesante El rayo fue en Uruguay En Montevideo ¿Ahora? ¿Hace poco? Sí, a un año y medio Cuando fui a firmar la serie Que ahora volveremos Si Dios quiere Para la segunda parte ¿Qué significa el rayo? El rayo es un dibujo de Felipe Que si lo ves completo Y fue dibujado Dos años antes de la pandemia Es un rayo Felipe es el más chico mío Más chico 24 años Este Más chico Ah, ¿qué tiene? 6, no 24 Sobre el mundo Compartiendolo al mundo Como anticipando La pandemia Y gente con Los ojos tapados Los oídos tapados No, una cosa es loco Lo que hizo Feli ¿Es artista? Dice, boludo Es músico Y he venido Un montón de cosas Porque tenía que laburar Uno es lo que es en la vida Y después es lo que le manda la vida A la sociedad Necesita Puedes ser músico Y vos te llevas ¿Estás en pareja? ¿Estás laburando? ¿Estás haciendo teatro? Estoy en pareja Hace 5 años Ya un poco más Diríamos con la señora Cera Gargano Está mirando en este momento Un abrazo Te mando un mensaje Respetuo No le mandé No, no, no Si está mandando ella Que está bien Me dijo Te voy a ver La radio se ve Ya varía Fue adelantado Con imagen de radio Y hoy es un kilómetro No sé dónde vine Si a la tele A la radio A las dos Luces, cámaras Y micrófonos ¿Eh? Sí Está muy bien ¿Cuántas mudanzas En los últimos 10 años? ¿Cuántas mudanzas? Yo te agarré en un barrio cerrado Con la pileta Con el escudo de San Lorenzo Sí, maravilloso ¿Correcto? Sí, claro ¿Algún momento? Mirá lo que me viene a la mente ¿Algún momento de un éxito enorme? ¿Un éxito enorme? ¿Implica por ahí? No me acuerdo cuál Pero digo, una vez que hablamos Hicimos una de las mil notas que hicimos Sí Un momento enorme Que te llevaba a un nivel de vida enorme De golpe el éxito enorme se interrumpía Por el motivo que sea Sí Y uno tiene que tomar decisiones De este nivel de vida No lo puedo sostener Está sostenido un poco En este monstruo que está pasando Claro Pero se termina el monstruo Me interesa la salida La lección El aprendizaje de eso Que a alguno le ha pasado Sí, seguro ¿Se entiende? Sí, yo creo que fue cuando vos dijiste O el son amor o el Roland No me acuerdo Pero fue algo muy muy O los Rodrigo No sé qué Sí, pico, pico Muy arriba Este, y Iba a dar un dato Pero no sé si era Un dato de color Viniste a presentar Creo que una o dos películas Y de una hablaste mucha Y te dijimos Y la otra No había cámaras en ese momento Sí ¿Lo hiciste? Ah, no La otra no me pregunta No, mira que se puede hacer No hay problema Y la otra Vayan a verla Si se acuerdan No hay problema Uno lo ha hecho No, ni me acuerdo Uno está más hecho de fracaso No sé qué película era No Uno está hecho de fracaso Más de fracaso Vos ya sabés Antes de un proyecto Sobre todo Lo pienso Porque es un trabajo Y la necesidad Sí ¿Qué proyecto te va a enamorar Y qué trabajo es Donde me paro, digamos? ¿Qué digo y cuándo cobro? Excelente Que lo sigo utilizando O que esa frase Un éxito te tomó de sorpresa Decís Este yo Lo agarré Pero no me imaginé Que iba a ser esta bomba A veces te pasa, ¿eh? Tendría que pensar En cosas de teatro Partiendo de la base Que uno no se arrepiente Haber hecho todo lo que hizo, ¿no? Porque si no, es un boludo uno ¿Para qué lo hizo, no? No, más vale Digo, en el momento que sea Vos decís, no sé ¿Hace Don Mateo otra vez hoy? No, seguramente no Pero cuando lo hice Estaba bien Era en ese momento Claro Era acá Era acá Era acá En estudio mayor en ese momento En estudio mayor Cuando eran del ruso Los estudios Bueno, grabamos acá Pero Dije eso Puedo decir cualquier otra cosa Lo grabamos Hice miles y me encantan Y estoy muy feliz Cuando fue el momento De las cosas que haces Entonces Cuando a vos te lo ofrecen En el momento A vos te pareces He leído libros Que no me han gustado De teatro sobre todo De películas Me ensarto bastante Tampoco tengo una filmografía No soy de Niro Pero ¿Por qué te ensartas? ¿Por qué te ensartas? Cuando viene Campanella Y te dice Vamos a hacer Mete Gol Bueno, guau Mete Gol Quedamos por casting igual No es que vino Campa Me llamaron para hacer un casting Y lo hicimos Campa escuchó las voces Y dijo Va, este me gusta Este me gusta Vamos Entonces vos decís Bueno, hiciste una película Mete Gol realmente es ¿Qué personaje hiciste? El Liso El Liso es el malo Como el que tenía el corte La Fontoba Pablo Rago Miguel Hay participación Está Cocosilita Diego Ramos Está Posca No No, no, no Está este A ver, Carlitos Balá Creo que hizo una Estaba bueno Estaba bueno Sí, está buenísima La película Impresionante Tres años de edición Pero digo Cuando vino eso Es distinto a alguna otra película Que habremos nombrado Cuando yo Sí, no hay idea Pero la sé también El cine Que a mí me encanta Tengo poco cine Lo reitero Pero Me gustaría hacer más A lo mejor Hay que saber leer Es difícil saber leer Si te convoca alguien fuerte Vas Tenés una garantía Es difícil que leer Es difícil que leer No, no, no Y la otra garantía Es el guión Si vos leyéndolo Como te enganchas mucho Es que está bueno Sí Y el guión es la explicación En el teatro me pasa menos ¿Por qué? Primero porque soy mucho Hago mucho Y porque Para mí es más fácil de leer Claro Y además soy medio Medio Si es comedia Yo necesito que ya En las primeras líneas Me ría Y si me río leyendo el libro Este ya está No hay mucho más para hablar Hay que hacerla, ¿no? Hay una obra que me han ofrecido No sé cuándo la voy a hacer Ahora ves otra cosa En San Martín Ahora hablamos Pero Una obra que me vino francesa Se llama Dos hombres totalmente desnudos Es de las últimas Que yo la leí Y me ríe mucho Mucho Entonces dije Esta en algún momento La quiero hacer ¿Y hay algún desafío que busques? Teniendo en cuenta La carrera que tenés Y que metiste mucho hit ¿Buscas alguna clase De desafío en particular? ¿O estás en una etapa También de En mi trabajo? Digo, no te digo Dónde me paro Que digo cuando cobro Pero Que esté bueno y nada más Pero quizás tenés algo Más personal de decir Acá la quiero romper toda O quiero volver a meter Un golazo Hoy se están dando El tema de las series, ¿no? Esas plataformas Que yo en algún momento He estado en contra Como consumidor A favor del gremio De los actores Pero ahora la ves Lo que pasa es que ahora Hace ya tiempo Hay montones Hay montones de Argentina Está bien Sí, vi Ringo el otro día El Reino División Palermo Ringo Hay montones Sí, sí, sí Hay montones Las veo Por eso me gusta mucho ahora Lo que sí me parece Que son películas largas Para realizar, ¿no? En varios capítulos Y después para ver Esas eternas De 300 Caloradas Calorías No sé Yo voy a ir a estos capítulos ¿Por qué tanta cosa? Ya la entendí Ay, ay, el final de esto ¿Cuándo termina? ¿Cuándo están las películas? Sos fan de los finales vos Y claro Me contaste que queriste ver la NBA Pero me diría de los últimos 15 segundos Y si fue los últimos 15 segundos Después no podés estar Todo el tiempo gritando De 300 Contame de qué se trata Y mostrame de los últimos 15 segundos 25 mil Pero yo me gritando De 300 Pero eso es cuando ataca el otro De 300 Pero no podés cantar de 300 Cuando ataca el tuyo Yo no voy a casarlo en eso De 300 Let's go Knicks Let's go Knicks Pero vos sabés que los cantitos Cuando ataca el let's go Knicks Es una verga Pero verá El fútbol español Manos arriba Esto es un atranco Cantan en la cancha O sea nosotros somos O la don Pepito O la don José Claro Y vos sos de la hinchada más creativa O de la mejor hinchada O tienen el cartel de la más creativa Son parecidas todas No Coincido En absoluto Estamos tocando varios ventanitas Varios temas No estamos terminando los temas ¿Por qué consideras que son los más creativos? Porque históricamente La historia la marca ¿Sí? Porque considera que San Martín Libertó a América ¿Por qué la historia? No bueno Pero en la historia hay una discusión ¿Quién la escribe? No, no hay ninguna discusión No, San Lorenzo aparece en todos lados Además Yo estoy de acuerdo Del cruce de los Andes De San Martín No hay pruebas fehacientes De que una es más creativa que la otra Claro Hay interpretaciones Hay interpretaciones, gustos Es muy creativa El cruce de San Martín No hay ninguna muestra Sí, yo tengo ¿Qué te hace, boludo? Tengo el burro Una selfie de San Martín Una herradura Charlaste con Piña una vez Una vez charlaste con Piña Yo lo vi Yo fui a venir a La Plata Lo vi, lo viví A usted le digo Que me pregunto Yo lo vi Es de Racing Bueno, está muy bien Racing independiente River San Lorenzo Me sorprende Porque me sorprende Que quizás si otra hinchada Dijera de ustedes Quedaría mejor Quizás queda como arrogante Pero yo se lo dije Yo soy independiente Es muy humilde Es muy sutil tu acusación Pero yo le traje el tema a Miguel Miguel vino con total humildad Lo trajo Clemens Y yo te tiro la bocha El elogio Te doro la píldora Y me hago cargo de eso Porque es así Es una hinchada Yo conocía a la gente Hoy mismo lo veo Algunos de la hinchada vieja Venía a La Plata Que se paraban En el Panamancha De los tablones A la nueva Milanesa Milanesa, claro El Colorado Los mellizos Madera Poli Poli, madera y milanesa Los tres que tenía Buenos apodos Milanesa tenía El escudo de San Lorenzo En el Tenía una dentadura postilla Y en el paladar de arriba Tenía el escudo de San Lorenzo Toda la dentadura de la postilla Se la bajaron a la ñapi Pero Milanesa Qué maravilla Buen apodo Te traje recuerdos Pero sigue creativa Muy creativa Agarra canciones Que nadie agarra Y le mete letra Fantástica Hermosa Vos fijate que Novelli La mosca Que la letra igual no es de él De la de muchacho Tengo los huevos llenos De escucharla Pero está muy bien Está muy buena Muy buena Claro Es un chico Fernando Un gran abrazo Un gran abrazo Fernando Y Novelli Que interpreta De San Lorenzo Bueno Y fanático de San Lorenzo Y la interpretación Como argumento Más blando Como argumento Más blando No, no, no Porque la camada nueva Está viendo Gallardo de San Lorenzo Gallardo de San Lorenzo No, 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 no Se basa en lo siguiente Novelli ya ha achacado Varias canciones Y todas las hinchadas En principio San Lorenzo Se ha hecho eco Y le cambió la letra Después todas las hinchadas Hicieron lo mismo En Novelli nació ¿Qué pasó? Fernando Que le mandamos otra vez Otro beso grande Escribió ¿Cómo dijo? Fernando Romero Fernando Romero Perfecto Romerito Escribió Y se la mandó a la mosca Porque sabe Es como escribir Un tango para Goyeneche Es una canción Para el partido ¿Quién interpreta? Estaba cantando una canción Que me sorprendió Una nueva de los de San Lorenzo Yo te conté Por ahí vos te acordás Claro, no me la acuerdo Pero San Lorenzo Tiene tres o cuatro míticas De los ochentas Y de los noventas Que para mí No fueron superadas Nunca las superaron ¿Podemos recordarlas? No, no, no Porque incluyen delitos No, pero No, no No está de acuerdo No, no No, no No, no No, no No, no No, no Me lo dijo una gitana Eso es excelente Claro Si yo fuera presidente La Rosada sería un boliche En la puerta Un gran afiche Invistando tomadores Esa me parece increíble Dale Dale Increíble No, no 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 Salgamos de ese debate Porque No, no No salgamos nunca Vos sos platea Y nosotros popular Vos sos platea Y nosotros popular Pero sos un hincha Que, o sea Conocés las canciones Desde hace cuánto 50 años 60 años Que cantás canciones de cancha Me la tiró toda la edad 70 años Me la tiró toda la edad Me la tiró toda la edad Pero Vos cantabas la de San Filipo Sabés todo Y sí Ponele que Habría que recordar ¿Crees que mermó La capacidad de creación? Me gustó mermó Ya me gustó mermó Porque yo Era para demostrarte Es de la gráfica Mermó la capacidad ¿Creativa? No ¿Creativa? No Al contrario No, no Porque se amplió el repertorio Y porque aparecen más canciones En realidad las canciones existen Y la música existe No le ponen música No hay canción De cancha No hay tanto delito Que después de otro Son canciones de publicidad De cumbia De Sergio Deni De quien sea Que llega a la Adaptación No hay una canción Nacida en la cancha Que después La melodía sí o sí Va a ser O de Ciro Conocida O de La creatividad de las letras San Lorenzo Mencionamos San Lorenzo Mencionamos Maradona ¿Vos estuviste Cerca de La posibilidad De que Diego Vaya a San Lorenzo? ¿Fuiste testigo de eso? Me lo contó a mí en vivo Por un día ¿Te lo contó a vos? Por 17 horas creo Si no digo mal Está en YouTube Mírenlo Él va a un programa Que yo tenía en Jamón del Medio Que duró lo mismo Que un dope en una Taze Sport Sí Taze Sport Sí Duró un año Es lo que tenía que durar Porque había terminado Fantino ¿Te acuerdas? Comar de fondo Claro Que era Operación Jajá ¿Qué digo? ¿Y cuánto coge eso? Tantos años Claro Me llamaron Después de los Roldán Me vinieron a buscar Dos, tres, cinco Muchachos ¿Qué hago ahí? Vamos, vamos, vamos Bueno Fuimos Pedimos una Como corresponde Hicimos un año Fantástico Yo la pasé bomba La gente se me quedó Entonces Yo la pasé bomba Vinieron todos Desde Fernando Peña Que estaba por hacer conmigo La jaula de las locas Y que se desnudó En el estudio Yo por eso dije Nadie tiene una anécdota normal Con Peña No, yo lo amo Es una cosa Y le digo a todos Gravemos Gravemos el programa Sí, sí No lo hagas Directo Gravemoslo Va todo Va todo Y cuando se empezó a sacar Perdón que se quedó en pelotas Total No, es decir Calzón Nada En pene Totalmente desnudo En pene Le gustaba quedarse en pene Sí, sí Mucho Y bueno Ahí se fundió el programa Terminó No, no, no El programa siguió Vino Dolina Vino Luis Salina Vino un montón Y al primero viene Maradona Donde además me hace las promociones Del programa Diego Una cosa Y en el primer programa Como correspondía Yo dije Me guardo esto del libro Que tenía la anécdota Y lo saco en un momento Y lo saqué al tema Diego lo contó Yo me fui a pegar un tiro Atrás del decorado En los huevos Y no lo podías creer De la boca de él Yo sabía algo Pero de la boca de él El tipo se había juntado En la época que era El bambino el técnico Y el presidente era Miele Miele Y el representante era Marco Franqui ¿Digo bien? Sí, en principio de los 90 Sí, claro Claro En el edificio donde Diego Vivía en frente De la escuela mecánica Correa y libertad También vivía Correa y libertad Ladrillo Saladista Vivía Moria Casan También ahí Mucha de déficit Qué orgullo De color, ¿no? Sí, qué buen edificio Buen edificio Buen edificio De hecho las chicas Fueron al colegio Al lado del Banco Nación Sobre el General Paz El Club Blanco Estaban cerca Y el Chino de Arinda Al Maillanina Y los Rodríguez Clara Bengou ¿Y qué pasó? Sucede que Muy buen ritmo Muy buen ritmo No, no, no Estamos, estamos Estamos San Lorenzo 17 horas San Lorenzo 17 horas Diego 17 horas Diego Junto en la casa Se queda Marco Frankie Con el señor Fernando En Mielex Y se va Diego con Mami En la cocina Tomar un mate Y charlar del equipo Y qué jugadores Para armar todo Eso habrá sido A las 8 de la noche Este Y a las 4 de la mañana ¿No? Sí, un poco después Cuando él se levanta Frankie le dicen Todo para atrás No, no No anduvo ¿Y a dónde fue Diego En ese momento? A Newell Solboy Exacto A 1993 Clara y Mengou Mirá vos Podría haber ido ¿Jugaste el bowling Con Luis Miguel? Jugué el bowling Con Luis Miguel Ejo conmigo Vamos a hablar las cosas ¿Quién ganó? Como son total Lo está acá ¿Quién ganó? Y tiene que ganar El visitante ¿Pero juega bien? ¿Cómo sucede? Es verdad que no jugaba tan bien Comía más hamburguesa Y Estaba con hambre Sí, la época igual Era brillante Porque esto fue Cuando se incendia Telefe Uno de los incendios De Telefe Es por eso Le llamaron al canal Con mención encendido Este Es un humor Atrás del otro Es una cosa Es una Es una máquina de chistes Es una galera Salen conejos del humor Un capocóbico Claro Devenido Pero ¿Y qué pasó? Salíamos del Senar Lo que era Lo que ahora es el Senar Lo que era el CEF Ante el Centro de Educación Física Crisólogo al fondo Se llama O Republiqueta en ese momento Sí, claro Al Dofón Entonces se armó grande La Naranja Militar de la Naranja El Estudio Rimo de la Noche Videomach salía De otro lugar Por la calle Colonia Cerca de la cancha Estudio Raca Gracias Como no tener un apuntador En esta edad Y Bueno Terminó Él vino ahí En una época gloriosa Allá arriba En la cresta de la ola Y yo me estaba yendo Para mi casa Y suenan Los movicones grandes Y Marcelo me dice ¿Viste que vamos a jugar Al Bowling con Fimo Villaruel Esto es él Con Luis Miguel Bueno, todos se querían Este Y sí Totis y Liberts Yo que era el idioma En la guerra Sí Obvio Totis y Liberts Y quién les habla No mucho más Y a un Bowling De Vicente López Siendo por Libertador Para el lado de Martínez De la mano izquierda Existe todavía ¿Cómo se llama? No sé No sabría decirte Sí, existe Al lado de un supermercado Sí, sí Al lado de las vías No acuerdo el nombre A ver si la gente No importa Va a Googlear Alguien va a avisar Es el autor de Cháescu Claro Es el autor de Cháescu Alguien Cháescu Y me tira una mano Pero bueno, no importa Es una época de conocer Mucha gente grosa, digamos Igual seguí con la anécdota No, no, no Fuimos, había estado En todas las camionetas De las combis Con la seguridad Mucha gente afuera Cerraron el Bowling Y quedamos nosotros Y quedamos nosotros Adentro jugando Solos Y le trajeron Tostado Muricizos Eso es medio aburrido Mejor que haya Grupetes Y lo que pasa es Como hacía Señorismos Hoy mismo Luis Miguel Va a donde vaya Ya no va Se va a desesperar Ya no va a ningún lado No, no Mi mujer es fanática Enferno Luis Miguel Vio la serie La devoró No, no está muy de acuerdo No le gustan mucho Esa es de la primera hora Las chicas de Sandro Quiere una versión De joven Tiene 45 años Libre Limpia Sí, sí Algunas cosas le gustaron Pero ya sabía mucho Viste como para ver Digo, me pasó Nicolás de Maradona También Esto es difícil Las versiones libres Están buenas y no están No, tiene cosas buenas Pero tiene otras que decís No salió En la clínica En Puntalete No salió en culo A jugar al frente Con los pibes Está bien Las versiones libres Yo entiendo Y está buena Para meterle muchas cosas Pero no era tan así Tan así no era No estoy defendiendo nada No, claro Pero bueno No, la versión Además está avisado Palomino Nazareno Casero Y el pibito Y Nicolás Goldsmith Nicolás Goldsmith Nicolás Goldsmith Es el que debuta en Argentino No, es el inferior Sí, es el inferior No, porque ahí Puestran cuatro Maradona Tenés un chiquitín Chiquitín Que dice mal Lo de la fecha de Perón Sí, sí Todo el mundo habló Después viene el que debuta En Argentino Que compra el FIA 125 Ese es Nicolás Goldsmith Tanto, muy bien Sí, sí Tanto, muy bien Pero ese Está muy bien Me volvió loco A mí me fascina Que el Fisic Durrell estaba ahí Y sin embargo Era Diego, viste Gran actor ese pibe Me pasó como una ven ahora Con Ringo Me pasó lo mismo Es impactante Lo bien que está Le acabo de dejar un mensaje A Jesús Brasera Que no es el director Pero es productor Y Jesús dirigió la serie Que hicimos de Barra Brava Que el Fisic Durrell Las Vegas California Eso había sido En otras oportunidades Sí, sí, sí ¿Qué te pasa con la Gran Manzana? Los Ángeles fieles Le han pasado A lo del tema Que debemos hablar A lo del tío Dante 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 ¿Por qué me señalas? No sé, fuiste No ¿Es cierto que te paga el pasaje? ¿Es cierto que te paga el pasaje? ¿Te grabé mensajes para gente que fue? ¿Es cierto que cuando te invita Dante ¿Te paga el pasaje todo para que vaya? Sí, sí Una semanita ya El pastor Dante Cinco días Teatro Primera ¿Y qué contraprestación hay? Hacer una nota La presencia de la pista En un estadio que él compró Mirá, está bueno lo que hace Pero bueno, no estamos en el mundo Dante Vamos a ir después ahí Vamos ahora a lo primero No, no, hay yo La película de Elvis Ahora hablamos de Nueva York Muy interesante Del avión Todo es muy interesante Veo la película Y si ustedes me llevan, hijo de puta Estaba hablando de la mudanza Y nunca hablamos de la mudanza No, no El ex ¿Cómo saliste del nivel de vida? Pasó, pasó Bienvenido Miguel Ángel Rodríguez Volvamos a la foto Uno, señores, por favor Este La gente no va a entender No, se ríe Toda esta boluda O no, oye Te corrobolo Está grande para todo esto Eh, veo la de Elvis No me, no me, no me gustó Ah Sí Me gustó este hijo de puta Sos exigente Tom Hanks ¿No? Tom Hanks Sí, el representante El capitán El coronel Wow, que laburo El otro El pibe se parece a Coqui Ramírez No se parece a Elvis ¿Te viste? Me gusta Me gusta Saco una foto Mirá, te vas a ver Que se parece más a Coqui Ramírez Que a Elvis No me gustó Sí, la interpretación Está bien Me gustó más El que hacía de Freddie Mercury Por ejemplo O me gusta Cuando la veo A Elena Rosen En Piaf El de Freddie Mercury Es muy difícil hacer personaje Digo que he imitado Toda la vida No es fácil No, no Tenés autoridad No sé si la tengo Pero no es más fácil Viste parecerse Ninguito La nata La nata Sí, hay personajes Pero digo Eso ponen que es imitación En la comicidad En el humor Roberto Galán Hiciste, ¿no? Sí Grondona Este muchacho que surge Grondona Grondona Este Y Pero entonces me cuesta verlos ¿Viste? Me gusta verlos Que no esté ese personaje Que no esté el actor Cuando yo veo Y en lo de Ringo Me pasó Es fantástico Y notable el detalle Si prestan atención Los que lo conocen Yo tengo seis dos Me acuerdo Me acuerdo de Buenavena Me acuerdo de Doña Dominga Las televisaciones De los Radioladas Los Domingos Si vos ves El personaje de María Oneto Este, bueno Doña Dominga La madre Su último rol Sí No tiene nada que ver No No Nada que ver No, no, no Mismo el hermano Mismo Tito Lecture Mismo Creo que a todo el entorno Le buscaron Actores haciéndolo Y actrices Pero que no sean tan parecidos Me parece que por ejemplo El de Maradona Sí buscaron El parecido era Ringo Claro, claro Y si no Está el parecido Ringo Es el que más me gustó Como Guillote Y no es físicamente parecido Le dieron un look Como de un representante De la época Pero no es que es parecido Sí, porque después Había algún problema Está muy capturado de espíritu Para mí de Guille Sí, porque cuando se meten A mí es cosa que me jode Si te vas a meter En la caracterización Metete con todo Cambiarle totalmente la cara No me pongo Es una capeluda a mí Porque hay capelus De la de Maradona Tratemos el tema Capelus En la serie de Maradona Es Miguel Ángel Rodríguez Que está sentado acá Hablando de todo un poco En un café Se vieron por casualidad Por casualidad Y quedaron los dos Bombones ¿Vosotros te ponen una tanda? No, no Ah, digo, si usted presentaba así Yo no comía A mí me gusta a usted Esa cosa que es antigua Me gusta mucho Esa cosa antigua Sí, porque el periodismo nuevo No va Hace una charla por teléfono Vos haces en el auto Escuchando la radio Le haces una nota a alguien Por teléfono Y tenés que esperar Que termine para que digan Estoy vos hablando con Clemente Cancela No, decís permanentemente Que estás hablando con Clemente Cancela Sí, sí En ritmo de la noche ¿Bien? Muy bien ¿Decepcionado? No, fantástico Últimamente puso a Kiss Majo Echeverría Trajo una remera de Kiss Sí Usted conoció a Kiss En una gran época de Kiss Para mí, ¿eh? La primera vez que viene a la Argentina Sí, además sin maquillaje Claro Además fue la vez que vinieron Para tocar sin maquillaje Sí Y entraron de golpe Con un séquito Te imaginas Por Mateu Paró ahí una combi Bajaron todos con su gente Eran dos, tres, cuatro combis Y difícil para acercarse A esta gente Pero como nosotros Laborando en producción Estábamos más cerquita Así que podíamos Que una manito Que una cosa Que un saludo Que una historia Que un hello Claro A mi estilo Y sí me gustó Que se guardaron hasta empezar Fueron en vivo total Total Y las condiciones Fueron a ver la consola de sonido Y si estaba toqué Tocaban en vivo Dieron el ok Y tocaron en vivo Y arrancó el programa Yo creo que si te metes Está así No con la característica Cosa de Marcelo Buenas noches América No era América en ese momento Pero el ritmo de una noche Arranca, pa ¿Viste el presentador? Sí Increíble Porque tiraban puas A la tribuna ¿No? Del viejo estudio Incendiado Incendiado Quizás haya llegado El momento Pero es como suena Se mate Suena muy bien Pero no se comparte Quizás llegue el momento De que hablemos De esa serie Que venimos anticipando ¿De barras grabas? ¿Vieron fotos? ¿Eh? No No ¿Tenés foto? Ok Si hay foto Hay video Si hay foto Hay video También puedo poner video Porque ya es parte de la serie Me van a cagar a puteadas Este Segunda temporada ¿Viajas en octubre? Sí ¿Qué tengo que anticipar? Para la segunda ¿Cómo dijo? ¿Qué tengo que poner Para encontrar en mi computador? No te va a aparecer Me parece No hay nada expuesto todavía Espere que yo soy ¿Y el Ángel Rodríguez Barra Brava? No te va a aparecer Porque sale en junio Chicos Esta es la familia de Urbana ¿Por qué? Su cuñada ¿Estoy diciendo bien? No Su nuera Su nuera Yo nunca se lo Ni era hijo de puta Ya lo sabés No me salen Trabajan vuelta y media ¿No tenés un problema? Sí Cuñado, nuero, suegro No sé ¿Sí? Nunca supe Hay gente que tiene problemas Con la mano de izquierda Y la mano de derecha Increíble Increíble Me parece increíble Yo le digo empanada A la medialuna Y viceversa También me pasa También me pasa Y me confundo Suiza y Augusta Pero hablemos de Tati Ross No sé por qué Ah, vamos a hablar de Tati Ross Tengo fotos Mirá, yo soy En grabación Phil Collins Walter White Veo Phil Collins La pila total Se llega Me pelé todo y me dejé la barba Muy buen look Un barra brava Te voy a mostrar fotos del estudio Un barra brava caracterizado ¿Puedes contar tu apodo? El oveja Me gusta Sí, que además Cuenta la historia La voz en off Además de Participar Me gusta para vos en off ¿Hay un mensaje? Ah ¿Hay un mensaje? ¿Quién es usted? Hay gente Del otro lado Sí, hay humanos ¿En serio? En el camino Me estás jodiendo Es Miguel Ángel Rodríguez El oveja Estás peleando por el carrete Sí Estoy sí No, pero no la vas a encontrar Sí, la voy a encontrar No la vas a encontrar Dando vuelta ¿Qué tipo de barra brava sos? ¿Sos un tipo de barra brava violento? ¿Sos un tipo de barra brava más cerebral? ¿Pipo Luque? Pero el Pipo vino después Quiero aclarar Por eso me rompen las bolas en las series El último va ya no Que las quiero a las series Pero digo Tarda tanto en salir la serie Que esto fue antes Claro Cuando lo vi a Pipo Luque Dije la puta madre ¿Por qué? Pipo Luque Pipo Luque es el marginal Sí, ya lo dijo No lo digas más Le pido el carrete Venda barra Impresionante De frente Mira Ahí está Ahí está Impresionante Es un afiche Estás muy bien Y no te pareces en nada Pipo Luque ¿Eh? Aquella es la cámara Siempre lo dejá Y no te pareces en nada Pipo No te pareces nada a vos No te pareces nada a vos Es la idea Bien Bien ¿Quién más está? Tenemos Gustavo Garzón ¿Qué pasa? Tenemos Matías Mayer Wow Tenemos este Tenemos El hijo de Muti El nieto de Spinetta ¿Cómo es? Ángelo Bien, bien Ángelo Está Mónica González Fantástica Está Cán de Caracacel Cán de Betrán No, Cán de Caracacel A mí me gusta deformar Los apellidos De esas boludeces Este Está El negro Vallejos Hay actores uruguayos Ahí está Leo Pistea ¿Lo tiene? Sí, claro Está Frijo también Eso no tengo Son dos Freestylers ¿Cómo es? Músicos urbanos Músicos urbanos Bien Neo es una cosa de loco Está Amazon muy enloquecido con él Porque esas caras dan muy bien Fue un mundo fantástico Y hemos Ya estaba la pandemia full Se podía ir Tenía que guardarte 7 días en la habitación Y así Y así Y así Y las vacunas Y bueno Pero igual Se grabó fenómeno En Uruguay Tres meses y medio Y después terminamos acá En la Villa 31 Y en la que estaba abajo ¿Y cuándo se estrena? ¿Tiene fecha? Se estrena Creo En abril ahora Vamos a hacer la presentación de prensa Y se estrena en junio Si Dios quiere Y la segunda ya está escrita Con más participación de El Oveja Entonces Habrá que hablar El tema Tarasca ¿Dónde me paro? ¿Qué digo cuando cobro? Me gustaría preguntarte por El Oveja ¿Qué tipo de barra brava es? ¿Es un barra brava violento? ¿Es el barra brava cerebral que dirige todo? Es el barra brava de la avenida La Plata Del anterior ¿Entendés? Del estadio de avenida La Plata Digamos Esto es Es vieja escuela Un club de ascenso Que no existe por supuesto Igual los colores Y no dije ni a yo Eran rojo y azules ya de entrada Así que no dije ni a yo Lo dije no solo Ah como Tigre Y después te voy a decir Sí Y como esta también Eh no O Barcelona Está bien Mira Mira Leo No puede cambiar de azulgrana No puede Va el pesajero Se vuelve a Barcelona Anda a Napoli Que es el este No no vas Vas volvés a azulgrana Por eso Azulgrana Toda azulgrana La vida es azulgrana Y tiene una explicación Según parece Que los colores son mejores A la hora de la edición Y la coloratura Cuando se edita La serie Dicho esto Digo Mortensen También lo tiene Por ejemplo En la película Tiene la cama Que ha tatuado Todo ¿No? ¿Viste? Koroski también Todo Francis Pope Koroski también Francis Pope Y papote claro Una emoción Bueno llegamos al final De la entrevista Bueno fuimos No hablamos de la misma Hablamos de todo Poquito Hicimos muchos trailers Un salpicré Un salpicré Tomaste café Un vaso de agua Mostraste carrete Yo le voy a decir ¿Tenés unos huevitos para comer? Son las 3 de la tarde 8 a minutos Pero Porque yo le hice el tour para leer No estamos apurados No yo estoy para quedarme Recordamos una vez Que viniste al programa Creo que de la mañana Y te fuiste en el programa de la noche Que quedaste de invitado En 3 programas diferentes Esto pasó en Metro Impresionante Estuvo a la mañana Estuvo a la mañana Se quedó con nosotros un rato Fue a comer algo Volvió y volvió al aire Y se quedó con el programa de OneRage Sí Después de invitado Un día lo hicimos en un restaurante También a Parrilla Llegamos 1 y media Con un grupo Que era el chavo Fux Diego Iglesias Sí Hace poco Ahora Pensé que hace poco Habían repetido esa comida Repetimos sí Pero que fuimos Era un grill importante 1 y 20 Habríamos caído Y nos fuimos 2 de la mañana Hicieron almuerzo Y cena Sí Porque hay que volver rápido Porque te tenés que ir ralentiendo Además consumí Todo lo que había consumido Hicieron mediodía Hicieron la merienda Merienda hicieron Y te hicieron la cena Porque ya nos quedamos Nos quedamos Hicimos otra cosa Pero hay que levantarse Porque si no mucha silla No pero usted levantá No me levanto Camino Voy Vengo Fui malveor Hicimos una ducha Volví Como Alcides Que comía 3 asados por día Sí es verdad Alcides nos dijo Que come 3 asados por día Le dijimos Almuerzo Cena Y el tercero ¿Cuál es? Claro ¿Y cuándo era? No sé Por algo 3 Era el número más chico Al 7 infarto ¿Viste? Era todo número Esos hijos Sí, claro 9 años Se habían 3 seguidos también A lo mejor eran 3 seguidos Pero no Yo me armé Palermo hoy ¿Viste? Porque era un día Claro Que venías a Palermo Sin autos Sin autos Con lugar para estacionar Y lo dejé en estacionamiento Hice peluquería Este Un poquito de barra No la vamos a nombrar Porque es garpo Pero igual la puedo nombrar Aunque es garpe Bien Porque los quiero Sos muy noble Sí, Berlín Bien Este Y puse hoy 5 caninas Este Y de ahí me tomé una cosita Tente en pie A la espera de Ravigman ¿Un aperitivo? Le hice una empanada de Semana Santa Bien No sé por qué El dope Pero vamos, vamos, vamos Respeto Con atún Con atún Sí Virginia Y dije Y dije bueno Me hago acá Y es que cerré otra nota Si no les molesta No, para nada Porque me venían también ¿En dónde? ¿Aca cerca? La red La red Acá a la vuelta Yo no le salí con boludo Pero claro Este En lo de Facundo Pastor Gracias Facundo Pastor Facundo Pastor Un amigo Ah, la merienda Ayer Tomá, contámela Que ya venían desde el año pasado Y yo estaba grabando Una serie en Disney Si quieren La abordamos Bien Macanimal Dos temporadas de 10 capítulos A un abuelo con su nieto Un veterinario Gracias Este ¿Y qué pasó? Bien, todo el año pasado Yo no podía Ustedes, los otros Yo los escuchaba Porque iba hasta a grabar Pasando Pilar ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde viven el señor Granado? Bueno, no importa ¿A Lima? No ¿Te ibas hasta Lima? ¿Escobar dónde? Del Viso José Manzanares Manzanares Y grabábamos, rodábamos Allí Con fluido calor Entonces uno va Escuchando mucha radio Me gusta escuchar radio Yo iba mucho radio ida Mucho vuelta Mucho de la mañana Mucho de la tarde Y siempre me decían Vamos ustedes Vamos, vamos No puedo Entonces, ¿sabrá que puedo? Me armé Ahora que puedo No se va más Me quedó hasta las 4 y media Si no le jode Porque total no tengo nada que hacer Y charlamos otras cosas No, no, acá tranquilo ¿Qué viene ahora? Ahora Déjame ver Según la rutina Que nadie respeta Según la rutina Que nadie respeta Va a recomendar Maya una peli ¿Pero qué? Maya No, no, está ahí Maya Esa es Lucía Allá está Maya ¿Qué haces Maya? Ya hablaste antes, ¿no? Sí, habló antes Hablado Air La película de... ¿De Mirá? De Ben Affleck Vino con la Jordan ¿Te gustó? Me gusta las que se trajo de New York Bueno Mirá esta Que me dio a comprar a los pibes Hagamos una pausa No lo voy a decir Chao, gracias, qué placer Hagamos una pausa Están en todo pausa, amigos Un marfo y contra él Exacto Un marfo y contra él Y volvemos Urbana Play